Ya listo, ya está grabando. El tema de hoy, como lo había comentado, era método de Newton para sistemas de ecuaciones y PALU. El método de Newton para sistemas de ecuaciones es un método que resuelve sistemas de ecuaciones no lineales. Esta introducción ustedes pueden leerla, es básicamente por qué nosotros necesitamos resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Me refiero a cosas como estas, o sea, varias ecuaciones donde todas las ecuaciones son no lineales. Hay muchos ejemplos en ingeniería, inclusive puede ser el mismo problema de las tuberías, porque cuando vemos las tuberías no solamente como una tubería, sino como una red de tuberías, el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver es el de todas que se cumplan, no sé, conservación de masa en todos los nodos o Kirchhoff, o sea, eso de ciclos de mallas en todas las mallas, ¿no? Esos son los sistemas de ecuaciones. ¿Cómo era lo de las mallas? Que en cada malla la suma de energías sea cero, o sea, cuando se da una vuelta la suma de energías, no, de pérdidas es cero. Ya, bueno. Pero la cosa es que se puede, se debe formar sistema de ecuaciones de esta manera, donde los f son, no necesariamente son lineales. Se cerró. Ya, ahora sí. Voy a cortarlo antes de que se cierre de vuelta, por lo menos para tender la posición. Ya, tenemos n ecuaciones no lineales, y por lo general tenemos n incógnitas. La misma cantidad de ecuaciones que el incógnitas. ¿Por qué? Porque, bueno, intuitivamente ustedes representarán cada uno de estos como una curva de nivel, o como una superficie de nivel. La intersección, no sé, si estamos en R3, de tres superficies de nivel, es un punto. Intuitivamente no puede ser un punto, muchos puntos, pero bueno, lo que me refiero es que la intersección de tres curvas de nivel, o superficies de nivel, porque cada una de estas ecuaciones son superficies de nivel, ¿no? Que haya que f de todo esto sea igual a cero, es una superficie de nivel. Entonces, si interseco dos superficies de nivel, la intuición me dice que a esto de acá va a salir una curva, no necesariamente una recta o una curva, pero si la interseco con una superficie de nivel más, este, ya va a salir un puntito nomás. Este es, bueno, esta es la intuición por lo que, porque necesitamos n incógnitas y n ecuaciones. La misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Ya. Un sistema de ecuaciones no lineales tiene la forma de esta forma de acá, donde cada función fi se puede expresar como un mapeo de un vector x de esta forma, que son vectores columnas por el hecho de que tiene traspuesta aquí, del espacio n dimensional rn en la recta real n. Estas funciones, f1 por ejemplo, va de rn hacia la recta r. Te pide un elemento de rn, que es una neupla ordenada, y te devuelve un valor real, que en este caso es cero. En la figura 1.10.1 se muestra una representación geométrica de un sistema no lineal cuando n es igual a 2. Este sistema de n ecuaciones no lineales en n variables también se puede representar al definir una función f de mapeo rn en rn. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Ah, a todo esto de acá le llamó f. O sea, f de x. Y a ver, antes que esto, creo que debió haber explicado en el mismo libro algo como esto. Que si sea x, x así negrita igual a x1, x2, xn. Sería f1 de x es igual a cero, el de x negrita. f2 de x igual a cero. Y así, puntos suspensivos hasta fn de x igual a cero. Si junto estas ecuaciones de aquí me saldría como que esto es igual a cero. f1 de x, f2 de x. Puntos suspensivos, fn de x. Este cero, con este cero de acá me refiero al cero vector, al vector nulo. Ah, pero esto de acá puedo yo llamarle una función, una función de varias variables. f de x igual a cero. Entonces mi sistema de ecuación no es otra cosa que un sistema de ecuación, no, que una ecuación de este f, donde f va de rn hacia rn, es un cero de f. Perdón. x es un cero de f. ¿Qué significa un cero de f? Que f evaluado en este punto x es igual a cero. Cero raíz, ¿no? Entonces, estamos tratando de darnos cuenta que resolver un sistema de ecuaciones no lineales es exactamente igual a calcular los ceros de una función f mayúscula en negrita, que va de rn hacia rn, donde f1, f2 y fn son las funciones coordenadas de f. Funciones coordenadas, ¿qué significan? Así como un elemento tiene sus coordenadas, este elemento, este vector, perdón, este vector x en una cierta base tiene sus coordenadas que son estas de aquí. También la función f tiene sus coordenadas en la base canónica en este caso, que es f1, f2 hasta fn. Por eso se le llaman funciones coordenadas. Muy bien. Es importante saber cómo, bueno, en este caso es importante saber en teoría cómo reducir un sistema de ecuaciones a ceros de una función. Muy bien. Esta gráfica más o menos dice lo que queremos, porque esta gráfica es, son las curvas de nivel, no, ni siquiera son las curvas de nivel esto de aquí, porque son solo dos variables. Esta es la gráfica de la función, ¿no? Esta es la gráfica de f1 y esta de aquí es la gráfica de f2. Ya, muy bien. Entonces, este, bueno, entonces lo que quiere hacer es que cuando es cero de acá, esto se le llama curva de nivel, ¿no? Pero está puesto en un, en el plano, en el plano z igual a cero. Esto de acá, lo que veo aquí, vamos a agrandarlo un poco más, ¿y dónde está? Esto de aquí es la curva de nivel de f1 y esta de aquí es la curva de nivel de f2. Y lo que nos piden son los ceros, son los puntos x1 y x2 donde son ceros los dos a la vez. Donde es cero el f1, o sea, para que sea cero f1 tiene que pertenecer a la primera curva de nivel que es esta de aquí. Y para que sea cero f2 tiene que pertenecer, tiene que pertenecer a la segunda curva de nivel que es esta de aquí. Entonces pertenece a la intersección, entonces pertenece, o sea, puede ser este punto o este punto. Este, un momentito vuelvo, voy a ver qué pasa. Mi perro. Listo. Ya, entonces lo que queremos es encontrar estos puntos de aquí. Esta es la intuición gráfica. Muy bien. Ejemplo 1. Tenemos este sistema de ecuaciones y ya nos damos cuenta de que es bastante difícil poder resolverlo, ¿no? Pero por lo menos lo que queremos hacer es pasar de este sistema de ecuaciones al f de x igual a cero a raíz de una función. Pasar de sistema de ecuaciones a raíz de una función. ¿Cómo hacemos esto? Definimos nuestro f como estas funciones coordenadas f1, f2, f3. F1, f2, f3 fueron calculadas, o sea, lo único que son f1, f2, f3 es cada uno de la parte de la izquierda de cada ecuación, ¿no? Y luego definimos a nuestro f mayúscula negrita como, este, de tal manera de que cada una de f1, f2, f3 sean sus funciones coordenadas. Entonces, este, sí, sí se nota aquí, ¿no? Que esta de acá es la primera ecuación que vemos acá arriba. ¿Por qué está tan lento? Es esta ecuación. Esta de aquí, bueno, inclusive hasta acá, es esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá es esta de aquí. Obviamente, si no te lo dan así, si te lo dan, si no te lo dan con ceros... Uy, el pdf está un poco pesado porque no me permite editarlo tan bien. Ya. Si te lo dan acá, en vez de ceros, te lo, te ponen, no sé, un medio, acá te ponen menos cero punto, menos uno punto cero seis, o acá te ponen todo esto. La idea es que acá siempre a la derecha hay a ceros, pasas a la izquierda lo que tengas que pasarle a la izquierda. Ok. Ya. Bueno, estas definiciones de función continua de límite, una función de varias variables, ustedes la conocen, así que no tengo problema. Y si no las conocen, ustedes pueden repasarlas, así que tampoco hay problema. ¿Por qué es cuestión de repasar? Porque ya lo han visto. Voy a sombrear nada más. Por ejemplo, definición de límite se ve en mate 3 ahora, antes se veía en mate 2. Este, definición de continuidad, de la misma manera se ve en mate 2, ustedes lo han visto en mate 2. F es continua, definición de continua, pero de funciones f desde rn hacia rn. También ustedes conocen esa definición. Pero hoy día no venimos por definiciones, hoy día venimos por métodos de Newton. El primer método que explica es el método de punto fijo. Y ya, también hay un método de punto fijo para varias variables. Que lo único que cambia es el g minúscula que vimos la vez pasada, lo cambio por un g mayúscula que es una función de rn a rn. El punto y p es un punto fijo cuando g de p es igual a p. Misma definición que en el caso de una variable. Así que no debe haber problemas. Lo que cambia es, obviamente, la demostración que acá usan las normas. Y ustedes van a verlo en teoría, supongo. Pero hoy día vamos a ver nada más este método de Newton. Podemos ver esto si acabamos todo lo que tenemos que ver hoy día. Método de Newton. Este es el método que nos toca hoy día. Por lo menos ya sabemos cómo plantear las ecuaciones. Ahora vamos a hacerlo con el método de Newton. Vamos a sombrear esto de aquí. Ya. En el problema, en el ejemplo 2 de la sección 10.1 se transforma en un problema de punto fijo convergente al resolver algebraicamente tres ecuaciones para las tres variables x1, x2, x3. Sin embargo, es poco común ser capaz de encontrar una representación explícita para todas las variables. En esta sección consideramos un procedimiento algorítmico para realizar la transformación en una situación más general. Para construir el algoritmo que conduce a un método de punto fijo adecuado, en el caso unidimensional, encontramos una función fi con la propiedad de qué. Ya, con esta propiedad de acá. Ya, bueno. La cosa es que está hablando de punto fijo. Lo que te está diciendo es que el punto fijo no es tan fácil de encontrar. Da una convergencia cuadrática para el punto fijo p de la función g. Bueno. Ya, bueno, 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 bueno. No me está gustando esta forma de enfocarlo. Ya, bueno. Vamos a hacer una intuición un poco más fácil. ¿Por qué? Porque no está siendo tan... O bueno, sí está siendo claro, pero necesitamos ver el punto fijo y no sé si da el tiempo para verlo. Ya. Ya, el método de Newton se puede introducir de una manera más sencilla que esta. Porque para verlo desde este punto de vista necesitamos saber punto fijo. Que no es complicado. Podemos verlo. Pero también podemos decir que es exactamente lo mismo que el método de Newton de una variable, que es el f de... Que nuestro método de Newton de una variable era sencillo porque era simplemente x y más 1 es igual a x y menos 1. No, x y nada más, perdón. Menos f de x y entre f' de x y. Ya, si uno lo ve, uno piensa, pero ahora ya no puedo hacer la división, ¿no? Porque ahora ya, este, mis funciones o mis variables ya no son reales. Son rn. Ah, ya, entonces ¿qué hago? x y más 1. ¿Cuál es el reemplazo de la división para varias variables? Es la multiplicación por la inversa de una matriz, ¿no? Esto de aquí sería el Jacobiano de f. Bueno, en este libro lo denotan como d de f, me parece. d de f en x y a la menos 1 por f de x y x y. Ojo, cuando estoy escribiendo x y no me refiero a la coordenada, sino me refiero al elemento de la sucesión, porque vamos a crear una sucesión convergente que converja a la raíz. El método de Newton, así como el método de punto fijo, así como cuando lo vimos en una variable, ¿qué cosa te crea? Una sucesión de puntos que convergen hacia la raíz. No te halla la raíz directamente. Ok. Entonces, viendo esto nada más, podemos ya resolver el algoritmo. Ya podemos codificar el algoritmo. Pero de repente sería muy rápido hacer eso. Vamos a leer. Ya vamos a ver acá lo que dice matriz jacobiana. La matriz jacobiana la conocemos, que es este j de aquí, que es la derivada parcial de f1 con respecto a x1 de x. Ya. Wow, qué notación tan extraña. Claro, acá uno pondría x. Un momento. Ya está bien, de x tiene que ser. Está bien, está perfecto. Está muy bien la notación, mejor dicho. Ya, la matriz jacobiana la conocemos, ¿no? Este, que es esta de aquí, que en la primera fila son, están las gradientes. Cada fila de estas son las gradientes de las funciones coordenadas. Esta fila de aquí es la gradiente de f1, esta fila de acá es la gradiente de f2. Y esta fila de acá es la gradiente de fn. Y bueno, este, no tiene mucho, no tiene mucha, mucho misterio. Y te dice que el método que nosotros podemos hacer es un punto fijo, pero a esto de aquí. ¿Qué significa el método de punto fijo a esto de acá? Significa que este, mi siguiente posición, ¿se acuerdan que de punto fijo es x y más 1 es igual a g de x. Ah, pero g de x, ¿qué cosa es? Es x menos j de x a la menos 1 por f de x. Así que mi sucesión, x y, x y, perdón, es g de x y. Así que mi sucesión va a ser que x y más 1 va a ser igual a esto de acá, x y más, x y menos j de x a la menos 1 por f de x. La inversa del jacobiano por la función. Ya, bueno, este nombre recibe, ya, esto recibe el nombre de método de Newton para sistemas no lineales y en general se espera que proporcione una convergencia cuadrática. Esto es importante porque, ya, si bien es cierto no se sabe que converge, este, o sea, es más difícil probar su convergencia, mejor dicho, de esto de acá. Sí se puede probar, pero es más difícil probar su convergencia, necesita más requisitos. También que necesitas la función jacobiana, que es, que no necesariamente la tienes. Te pide más cosas, te pide la función jacobiana y te pide, y te pide que converja, ¿no? Porque no necesariamente converja. Y que esto de acá exista y que la inversa de la jacobiana exista. Ustedes saben que no toda matriz no nula tiene inversa. Las únicas matrices que tienen inversa son las matrices invertibles. Entonces, este, te pide muchas condiciones esto de acá, pero te garantiza una convergencia cuadrática, por lo menos cuadrática, lo que es bastante rápido. Así que lo único que tenemos que hacer para programar Newton es esto de acá, es crear esta sucesión de acá. Bueno, entonces vamos a crear esa sucesión en Octave. Bueno, ahora vamos a, a ver, este... Ya, método de Newton para sistemas. Es cuestión de identificar primero las entradas y las salidas de nuestra función. Nuestra función, vamos a llamarla, este, y es igual a Newton sistema de... ¿Qué cosa le tenemos que meter a nuestra función? Le tenemos que meter el número de ecuaciones y valores desconocidos. El número de ecuaciones y valores desconocidos. El número de ecuaciones y el número de variables, mejor dicho, ¿no? Que es n. La aproximación inicial, que es esta de aquí. La tolerancia y el número máximo de iteraciones. Lo que me parece raro es, ¿por qué necesito ponerle el número de ecuaciones? Si cuando yo le pongo el x, yo ya tengo el número de variables, ¿no? Entonces yo ya tengo también el número de ecuaciones. Así que me parece que este número de ecuaciones no es necesario. Lo único que necesito es el x, su tolerancia y el número máximo de iteraciones. Pero, este, no está tomando en cuenta que yo también necesito conocer la función f y la función jacobiana. Así que necesito, aparte de estas tres, que son el x, la tolerancia y el número de iteraciones, yo también necesito conocer el f y el j. Este, f, j, este, x, el x inicial vamos a ponerle x sub 0, la tolerancia como tol y el número máximo de iteraciones como maxiter. Ya. Con esto creamos nuestra función. Lo voy a guardar. Si se dan cuenta ya automáticamente me pone este nombre, ¿no? Para que yo lo guarde con este nombre, porque con este nombre lo reconoce. Documentos, este de aquí, no sé dónde lo había puesto el otro. Bueno, lo puse acá. Lo voy a guardar. No, este es laboratorio 3. Ok. Y acá también tengo que estar en laboratorio 3. ¿Cómo hago esto con esto de aquí? Documentos, MA195, laboratorio 3, coger. Y acá veo mi función Newton Sistemas. Con esto me doy cuenta de que, de que puedo usar la función. Aunque esté mal, puedo decir Newton, Newton y apretar tabulador y me lo completa por lo menos. Y si escribo esto, este, no me hace nada porque no hay escrito, no hay nada acá escrito. Muy bien. Vamos a crear nuestras funciones f y j. Casi botó mi vaso. Vamos a crear nuestras funciones f y j. Este, las funciones ustedes saben que tienen que ser unos archivos también. Entonces vamos a darle, crear una nueva función o nuevo script, no importa. Que se llame función, este, y es igual a f de, vamos a ponerle f1 porque de repente hacemos más funciones. f1 de x. Este x yo asumo de que es de varias variables. Y este f me va a devolver un valor de retorno que también es de varias variables. Entonces vamos a hacer nuestra función ejemplo que es esta de aquí. Que lo único que tengo que hacer es devolver esto. Vamos a crear un y es igual a ceros de 3. No, ceros de 3,1 porque yo quiero que sea un vector columna, con una columna, y que sea igual a este y de 1, perdón, y de 1, con paréntesis, sea igual a 3 por x de 1 menos coseno de x de 2 por x de 3 menos 1 medio. Muy bien. Y de 2 es igual a x de 2 más 0.1 al cuadrado más seno de x de 3 más 1.06 es igual a 0. Ahora y de 3 es igual a exponencial de menos x de 1 por x de 2 más 20 por x de 3 más 10 por pi, bueno todo esto entre 3, 10 por pi menos 3 entre 3 es igual a 0. Lo único que he hecho es escribir una función que inicialice este y con ceros para tener por lo menos el tamaño de esa matriz y luego a este y ponerle en su sitio en la primera componente lo que tiene que ir en la primera componente que es esto de aquí. En la segunda componente lo que tiene que ir en la segunda componente que es esto de aquí y así sucesivamente. Y en la tercera componente acá, esto de acá. Espero haberlo escrito bien. Y ya tengo mi función f que se va a llamar f1. Ahora lo que tengo que conseguir es la función jacobiana. O bueno, la función que yo le meto un punto y me devuelve una matriz jacobiana. Tengo que crear esa función. Función y, porque bueno, vamos a ponerle m es igual a jacobiana j1 de x, nada más x. Y yo tengo que crear una matriz. Yo sé que acá pude haberlo hecho un poquito más como que reducir estas líneas ahora que lo pienso. ¿Por qué? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera escrito y es igual a esto. Punto y coma. Puedo hacerlo así también, ¿no? Para aquí. Punto y coma. El siguiente. Uy, ¿por qué he puesto acá igual a cero? Esto no se debe haber puesto. No sé por qué lo copié. Punto y coma. Punto y coma. Y cierro. Bueno, este punto y coma ya no es necesario. Y con esto yo creo mi vector. Si se dan cuenta yo le pongo espacios así, un salto de línea porque me parece que no, que funciona en MATLAB porque mientras abra corchete puedo hacer cuantos saltos de línea yo quiera. Y lo voy a poner como yo quiera. Como debería ser, ¿no? Por columnas porque lo estoy separando por punto y comas. Esto de acá es una columna supuestamente. Entonces con esto debería poder borrar esto y poder hacer cosas como que F1 de este 0,0,0. Y debería funcionar. Sí, funciona bien. Entonces le voy a poner su punto y coma acá al final para que ya no lo escriba. Lo hago así por cuestión de orden para que se vea todo en... para que no haya una línea así de, no sé, de 200 caracteres. Pero en cambio así se ve bastante ordenado y se nota que es columna, ¿no? En fin. Ahora sí. Ahora mi función J1 me recibe X. Voy a hacer lo mismo. M es igual a una matriz donde el primer elemento es 3. Ustedes también saben sacar jacobianos, ¿no? De este de aquí. Es simplemente la de las derivadas parciales y sale esto de aquí. No es difícil sacar esto. Sería este... Vamos a ponerle un enter. 3, x de 3 por seno de... Seno de x de 2 por x de 2 por x de 3. Un ratito. Seno de x de 2 por x de 3. Eso está bien. Sí, está bien. Está perfecto. Coma, este... X de 2 por seno de x de 2 por x de 3. Punto y coma. Otra nueva línea. 2 por x de 1. Coma, menos 162 por x de 2 más 0.1. Coma, este coseno de x de 3. Punto y coma, menos x de 2 por exponencial de menos x de 1 por x de 2. Por x de 2. Coma, menos x de 1 por exponencial de menos x de 1 por x de 2. Coma, 20. Finalmente, uy, 20. Finalmente, cierro los corchetes con esto de aquí. Y nada más. Con esto termino mi función. Tengo mi función j1. Y voy a probarla. J1 de 0,0,0. No funciona. Y lo cual, claro, es una función bastante grande. No creo poder escribirla bien a la primera. Pero ahora sí debe estar bien escrito. Muy bien. Le voy a poner el punto y coma para que no aparezca esto. Punto y coma aquí. Perfecto. Ya tengo mi función f1 y ya tengo mi función j1. Ahora lo que tengo que hacer es mi función newtonSistema, que es esta de aquí. Ya la tengo declarada. Empezamos por la función de varias materiales. Luego su jacobiano. Luego su punto de inicio, tolerancia y número máximo de iteraciones. Paso 1. Asigne k igual a 1. Punto y coma. Paso 2. Mientras. Que k es menor o igual que n. El máximo de iteraciones. Normalmente cuando hago esto, ya me debería salir un, este, cerrado, ¿no? A ver, otra vez. If algo. Ok. Qué raro que no me auto complete. Mientras. K es menor o igual que n. Qué raro. Ya. Bueno, no importa. Acá es end while. Claro, es que si usas matlab es nada más end. Así que ambos funcionan. End while y end también funciona. Entonces, acá tengo que escribir. Espera. Este es el paso 1. Vamos a poner comentarios de una vez. Paso 1. Este de aquí. Es el paso 2. Este de aquí es el paso 3. Que es calcular f de x y j de x. Bueno, entonces lo voy a meter dentro de f. Igual a f1 a f de x. Y j de x. No, bueno. Vamos a cambiarle de nombre. Fx y j de x. Igual a j de x. Muy bien. Ese es el paso 3. Calcular f de x y j de x. Paso 4. Resuelva el sistema lineal n por n. J de x por y es igual a menos f de x. Ajá. Y ahora se preguntarán. ¿Por qué tengo que resolver ese sistema de acá? Porque había dicho que mi sucesión es esta, ¿no? x y más 1 es igual a x y menos j de x a la menos 1 por f de x. Pero ustedes por teoría o de repente saben que, o les han contado, no sé, que sacar la inversa de una matriz es algo que nunca deberías hacer. O sea, nosotros aprendemos a sacar la inversa de una matriz. Bien. Pero en algoritmos numéricos nunca, casi nunca vas a tener la necesidad de sacar la inversa de una matriz. ¿Por qué? Porque basta con simplemente resolver un sistema de ecuaciones. Este, j de x por y igual a menos f de x. Hayas el y de este sistema de ecuaciones. Y tú sabes que este y es igual a j de x a la menos 1 por f de x. Y su menos aquí. Así que no necesitas hallar la inversa, sino necesitas más bien resolver el sistema de ecuaciones. Que es este de aquí. Así que eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hallar la inversa es mucho más complicado que resolver el sistema de ecuaciones. Ustedes piénsenlo. Ustedes a mano cuando resuelven un sistema de ecuaciones, no hallan la inversa de la matriz y luego la multiplican. Sino simplemente hallan la inversa. Bueno, acá uno de sus compañeros se dio cuenta que me había equivocado. Sí, tiene razón. Muy bien. Entonces, tiene sentido esto. Yo quiero calcular y, que es esto de aquí. Entonces, paso 4. Sería y es igual a menos f de x entre y. Ustedes ya saben esta anotación. Esta anotación es resolver el sistema de ecuaciones. O les había dicho, ¿no? Esa anotación es... No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Oh, estoy bastante distraído. ¿Por qué he escrito eso de ahí? Ya, es esto elevado a la menos 1 por esto. Como cuando el entre está así, primero es la multiplicación de la inversa va por la izquierda y luego es el f de x. Y ahora sí. No sé qué me pasa, estoy bastante distraído. Ya, determine x igual a x más y. ¿Por qué? Porque el xy, el nuevo xy, va a ser igual al anterior menos esto de acá. Pero todo esto incluido el menos es y. Entonces, incluido el menos, ¿no? Porque acá va un menos aunque no lo haya puesto. Y igual a menos esto de acá. Y es igual a todo esto incluido el menos. Así que tengo que hacer nada más x, x igual a x más y. Estoy actualizando el x. Este x es igual a x más y. Pero ese es el paso 5. Paso 5. x es igual a x más y. Me estoy dando cuenta que fácilmente le hubiera podido llamar a este x, a este x0 al punto inicial, le llamo x. Porque estamos reutilizando la variable. Así que bueno, le llamo x. Esto lo tengo más acá. Paso 6. ¿Qué pasó? Paso 6 es, sí, la tolerancia. Este, pero la tolerancia de quién? De la norma de y. La norma de y, podemos tomar cualquier norma. Si queremos tomar la norma de y, la norma 2, es así. Pero si ustedes, a ver, vamos a, de repente no saben. Si tengo un vector 1, 2, 3. Es, yo quiero calcular su norma. Es con esto de aquí. Y esta es la norma cuadrática. Y ahora yo quiero calcular su norma infinita. Ustedes saben que la norma infinita es el máximo. Le ponen así. Este, le ponen acá el orden de la norma. Que puede ser norma 1, norma 2, norma infinita, me parece. Puede también ser norma 1. Lo que ustedes saben que la norma 1 es la suma de las, de los valores absolutos de cada elemento. 1 más 2 más 3 es 6. La norma infinita es el máximo de todos los valores absolutos. Y la norma 2 es la norma euclidiana. Que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ya, en este caso ustedes pueden escoger cualquier norma. Este, en algún momento del curso sabrán que todas las normas son equivalentes. O sea que cumplir esto de acá, en otras palabras, es cumplir lo mismo pero en otra norma. Pero, la tolerancia ha cambiado un poquito. Pero, son equivalentes. No importa que norma escojas, la solución tiende a ser la misma. Ok. Entonces, tomamos la norma 2 porque es la que... La norma infinito ya. Solo por... Para que aparezca aquí. La norma infinito. Si es menor que la tolerancia... Lo que no sé es por qué no me autocompleta. Yo siento que estoy haciendo algo mal porque no me autocompleta. Endif. Pero bueno, yo lo veo todo bien. Este... ¿Qué pasa si ocurre eso? Salida. Return. Pero antes de salir, devuelvo el X. Ah, ojo, ojo, ojo. Acá devuelvo un X, perdón. Acá devuelvo el mismo X cambiado. Así que no tengo que hacer nada. Simplemente es salida. A ver. Luego lo que tengo que hacer es determinar K con el paso 7. Paso 7. Determinar, no, actualizar K. K es igual a K más 1. Finalmente. Si no salí por aquí. Si no salí con este return. Yo tengo que imprimir un mensaje de... Que... Como este, ¿no? Como el paso 8. Paso 8. Vamos a escribir acá. Paso 8. Si no salí con return significa que salí del while como con la condición. ¿Qué significa que salí del while con la condición? Ah, que alcancé el máximo número de iteraciones. Entonces lo que tengo que hacer es decirle al usuario que... ¿Sabes qué? Esto acaba de la función newton. Obviamente vamos a tener errores cuando queramos hacer newton sistema d. Primero lo que le tengo que poner es la función que es f1 y me voy a equivocar otra vez. Le voy a poner j1 que es el jacobiano. Le voy a poner el x. Le voy a poner la tolerancia. Bueno, el x le vamos a poner el x del ejemplo, ¿no? Para ver que no salga igual. El x del ejemplo... El x inicial del ejemplo es... 0.1, 0.1 y menos 0.1. Entonces acá le pongo 0.1... Uy, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ¿no? Pero con esto de aquí. 0.1, 0.1, menos 0.1. Este es el x inicial. La tolerancia... Vamos a ver hasta qué tolerancia he alcanzado. 10 a la... Ya, 10 a la menos 11. Porque, bueno, con 10 a la menos 11... Claro. No. Menos debe ser. 10 a la menos 10. Como para que esta sea la solución. No, 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 no. X1, X2, X3. Esta de aquí. 10 a la menos 10 está bien. Perfecto. Y el número máximo de iteraciones que sea 10. 10. Y esto no va a funcionar, ¿por qué? Porque le falta el arroba. Acá le falta un arroba. Uno se puede olvidar, pero estoy equivocando lo suficiente como para que se acuerden. Ahora debería funcionar. Pero lo que no creo es que funcione porque de repente hay errores. Y claro, el error es que este n no era n, sino era número máximo de iteraciones. Max iter. Guardo con control S y acá ejecuto. Y acá tengo las iteraciones. Pero, ¿qué cosa es lo que yo quiero guardar? Yo quiero imprimir este gráfico o escribir este gráfico que es básicamente el X1, X2, X3. A ver, este aquí escribimos el X1, X2, X3. Entonces le voy a poner punto y coma a todo lo demás. Que solo me imprime el X. Punto y coma. Y listo. ¿Y qué pasó? ¿No lo he guardado? No, no lo había guardado. Y aquí está. Ya, nos damos cuenta. Podemos apreciar de que el programa está mal porque el X tiene que ser un vector nomás. No puede ser una matriz el X. Así que hay algo que está mal. En la línea 1. A ver, hay algo que está mal aquí porque el X no puede ser una matriz. El X tiene que ser un vector. Hay dos variables X y por qué. Un alumno pregunta, ¿hay dos variables X y por qué? En la línea 1 hay dos variables X. Línea 1 es esta. ¿No lo entendí? Hay dos variables X y por qué. A ver, línea 1. Estoy medio ciego. No, no estoy viendo el error. Es J de X. Ya está bien. En el Y está bien. En la línea 1 voy a imprimir el X. Aquí es nada más. Ya, el inicio X está bien, pero después se malogra. ¿Por qué? Porque el Y de repente es una matriz. Pero el F... Ah, ya sé lo que ha pasado. Ya sé lo que ha pasado. Si yo calculo, no sé, F de 0,0,0. F1, perdón. Me devuelve una columna. Lo cual está bien. Voy a imprimir este Y. No sé. El problema estoy seguro que está en este Y de aquí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, tengo que utilizar las variables que acabo de declarar, que son estas de aquí, ¿no? Que acabo de definir. Ya, vamos a ver qué es esto de aquí. No he guardado hasta ahora. Guardar. Hago esto. Tengo que conseguir encontrar ese error. Ah, ya. Sí, el error es mío totalmente. Porque el X que yo le tengo que meter acá es un vector columna. La función está bien. El error es al momento de utilizarla. El X que yo le meto es un vector columna. Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo con punto y coma. Sí, es un grave error. Y acá tengo mis soluciones. Acá yo veo que es el X1. En la siguiente iteración es esto. 0.4998. Acá también. 4998. Luego sigue siendo esto. Luego sigue siendo esto. Muy bien. En la segunda iteración es esto de aquí. Que son estos de acá. En la tercera iteración es esto de acá. Y así sucesivamente hasta la quinta iteración. Que esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Hasta acá no más se queda. Al parecer. No, el mío hace una más. El mío hace una más. Porque le puse tolerancia a 10 a la menos 10. Pero si le ponía algo como que 10 a la menos 8. O sea, una tolerancia que esté entre estas dos. Entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10. Como 10 a la menos 8, sí haría 5 nada más. Sí ha hecho 5. Y debería salir exactamente la misma respuesta. Aunque estas dos respuestas son muy iguales. No tienen mucha diferencia. Ah, la diferencia está aquí, ¿no? En este valor. Y que sí es bastante diferente. 3 por 10 a la menos 8. 3 por 10 a la menos 18. Ya, si se dan cuenta, acá hay... Acá ya la diferencia es por el número de decimales que tomas, supongo. Porque depende que con cuántos decimales estás trabajando, ¿no? Porque acá sí me sale exactamente igual. O bueno, bastante parecido. Pero ya en la siguiente, que es esta de aquí, ya me sale muy diferente. Pero tampoco tan lejos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver los formatos. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Ya bueno, por lo menos ya tenemos el método de Newton ya implementado. Y esta de acá es la solución que nosotros necesitamos. Que es exactamente 0.5. Que es esta solución de acá, ¿no? Esto de acá es prácticamente cero. Así que no tiene necesariamente que coincidir. Hay errores de computadora que pueden ser diferentes entre dos computadoras, ¿no? Porque de repente la mía trabaja con 16 decimales y la de este libro trabaja con 8 decimales. Así que no necesariamente hay que creerle estos valores que son muy cercanos a cero. Porque es diferente para cada computadora. Por lo general, todos deberían trabajar con 16 decimales. Así que no... Inclusive este libro también debería trabajar con 16 decimales. Con flotantes de 64 bits, o mejor llamados dobles. Pero no, al parecer le salen cosas diferentes. No creo estar mal porque lo he tipeado exactamente igual. Así que bueno. Entonces este sería el método de Newton. Con esto acabamos la parte de método de Newton. Y tenemos que irnos a la segunda parte del laboratorio. Que es el método, la factorización PALU. ¿Hay alguna duda aquí? Pregúnteme si alguien quiere decir algo. Una pregunta. ¿Ese norma y coma inf? ¿Qué quería decir? Ese inf. La norma de y coma inf. Ah, ya, ya. Este... Ya. Este... Si te das cuenta, al x lo estoy actualizando con más i. Porque era... Perdón. Era x de i es igual a... X y más 1 es igual a x y... Menos este... J de x a la menos 1 por f de x. Y a todo esto de aquí le llamé y. Ah, entonces quedaría x y más 1 es igual a x y más y. Ahora, norma de y infinito. Este... ¿Cuándo yo estoy seguro de que esto va a ser... O sea, mientras este y sea bien pequeñito. Si este y es bien pequeñito. Este... Yo... El x significa que ya converge, ¿no? Porque como que... Imagínate que mis sucesiones son reales. Aquí estoy acá en x1, x2, luego sería x3 y acá cada vez me estoy acercando hasta el xn. Pero el último paso siempre es chiquitito. Este y tiene que ser cercano a cero. Ya. Este y es esa diferencia de pasos. Con esto estoy diciendo la norma infinita. La norma infinita... Hay varios tipos de norma que ustedes van a conocer después. La norma más conocida es la norma euclidiana. Que es simplemente norma de y. Ah, bueno. Norma de... No sé. 1,2,3. Es la norma euclidiana. ¿Cómo es la norma euclidiana? La raíz cuadrada es qrt de la suma de cuadrados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Esta es la norma... ¿Qué? Un momento. Al cuadrado, perdón. Ya. Esta es la norma euclidiana. Pero aparte hay más normas. Este... Una norma no necesariamente tiene por qué ser la distancia. No necesariamente tiene que ser la distancia. Ustedes seguramente en álgebra lineal, si se acuerdan, han visto que una norma... Norma... Este... Esto de aquí. Es norma. Sí. Bueno, esto de acá actúa en un espacio vectorial, obviamente. Si se cumplen tres condiciones. Si lambda... Norma de lambda por x es igual al valor absoluto de lambda por norma de x. Si la desigualdad triangular norma de x más y es menor o igual que norma de x más norma de y. Y... Este... Sí. Y positividad. Si norma de x es igual a cero, entonces x es igual a cero. Si norma de x es igual a cero, entonces x es igual a cero. Si se cumple estas tres cosas de aquí, se le llama norma. Cualquier cosa, cualquier función que vaya de esta norma, claro, que va desde un espacio vectorial, que en este caso es rn, hacia los reales positivos, unido con el cero. Cualquier cosa que vaya desde rn, hacia los reales positivos con ceros, que cumpla estas condiciones de aquí, haya... Y claro, ¿no? Y que la norma de x siempre sea mayor o igual que cero. O sea, esto es positividad. Esto junto es positividad. Y a cualquier norma que cumpla esta cosa de... O cualquier cosa que cumpla estas tres condiciones, se le llama norma. Entonces yo también puedo escoger la norma como que el máximo de los elementos de este vector. Y si te das cuenta, el máximo de estos elementos cumple estas tres condiciones. Cuando lo multiplico por un lambda, también el máximo se multiplica por el lambda. Y así sucesivamente. No solamente el máximo, perdón. El máximo de los valores absolutos. Porque, por ejemplo, si hago norma de 1,2,-3, infinito, la norma infinita es 3. Porque es el máximo de los valores absolutos. Entonces voy a escribirlo aquí. La norma de x infinita, así lo denotan, es igual al máximo de los valores absolutos. Al máximo desde y igual a cero hasta n de los valores absolutos de x. También tenemos la norma 1, que le llaman norma taxi también. Porque, bueno, es la sumatoria de los valores absolutos de x y. Esto también es una norma. Y también tenemos la norma cuadrática, que es la norma 2 que nosotros conocemos. Que es la bastante conocida. Que es la raíz cuadrada de la suma de y igual a cero a uno hasta n de los x y al cuadrado. Si se dan cuenta, la norma 1 y la norma 2 es solo un número que representa, ¿no? El 2, o sea, lo que me refiero es que uno puede definir la norma p, por ejemplo, como raíz pésima de la sumatoria de los x y elevado, los valores absolutos de x y a la p, desde y igual a uno hasta n. Así que tiene bastante sentido esto, el que le llamen uno y que le llamen dos. El que le llamen infinitos, porque el límite cuando el p tiende al infinito es el máximo. Pero bueno, con eso quiero decir... ¿Pero qué quiere decir de que la norma de x sea menor que la tolerancia? Ah, significa que x es cercano a cero. Eso es, en otras palabras, lo que te quiere decir. ¿Qué significa que la norma de y como infinito sea menor que la tolerancia? En otras palabras, te quiere decir de que y es bien cercano al vector nulo. Y es bien cercano al vector nulo. La distancia entre y y el vector nulo es pequeña. No quiere decir más que eso. Bueno, no sé si resolví tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a resolver, a hacer factorización LU. Vamos al índice. Factorización LU está aquí. Factorización de una matriz. Y a todas estas secciones de aquí, ustedes pueden leerla. Es básicamente lo que uno ha hecho en álgebra lineal. Estrategias, pero un poco más como que formalizado para que te pone, porque te pone el algoritmo como para que tú lo programes. Pero es básicamente lo que ustedes saben de álgebra lineal. Eso de pivoteos, de escalonamientos. Así que sería bueno que ustedes lo lean. Lo que vamos a hacer es factorización LU, que está aquí en esta página 298. Pero vamos a darle una pasada a métodos directos para resolver sistemas lineales. Hay dos tipos de métodos. Los métodos directos y los métodos iterativos. Los métodos directos son... Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ah, uno es directo y otro es iterativo. Wow. Este, sí. Es directo en el sentido de que te da la solución directamente. Ya, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia con iterativo? Un método iterativo te devuelve una sucesión de aproximaciones de la solución. No te devuelve la solución exactamente. En cambio, un método directo en una cantidad finita de pasos, o sea, en pocos pasos, o sea, no en infinitos pasos como en el método de... Como en los métodos de iteración, sino en una cantidad finita de pasos te da la solución. O sea, tú sabes que en una cantidad cierta de pasos ya vas a tener la solución. Así que no te preocupas mucho. Muy bien, acá te pone un ejemplo de estas cosas, ¿cómo se llaman? Red de... No, no, no. Circuitos como para que te familiarices con sistemas de ecuaciones. Y, bueno, el libro lo que hace es... Te explica, ¿no? Ah, las operaciones elementales son estas tres. Este, hacer... Escalar por fila. Este, a la fila añadirle un escalar por otra fila. O, este, intercambiar dos filas. Y, ah, te explica todo eso que son equivalentes las soluciones si aplicas una operación elemental. Y todo lo que sabes de algebra lineal. Así que, esta lectura va a ser bastante fácil para ustedes. Claro, si es que no se acuerdan. Luego te hace un... El proceso de eliminación gaussiana, que también es bastante conocido. Que seguramente ustedes lo han hecho. Y el primer paso es triangularizarlo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Que lo único que hace es triangularizarlo. O, mejor dicho, escalonarlo. Que te queda algo así. Y luego empiezas a hacer sustitución hacia atrás. Empiezas por la última ecuación, que es x3 es igual a 2. Y luego vas hacia arriba para encontrar todos los elementos. Ya, eso también es de algebra lineal. Ustedes pueden leerlo si no se acuerdan. Acá te hace un cálculo del número de operaciones que tienes que hacer. Estrategias de pivoteo ya es algo un poco... Como que... Más complicado, ves para... No complicado, sino te dice que... Ah, puedes hacer pivoteo cuando tú quieras. Porque lo que nosotros hacemos en general en álgebra lineal. O sea, a manito. Porque hacemos el pivoteo cuando nos da la gana. No tenemos una regla para saber cuándo hacer un intercambio de filas, mejor dicho. Ah, pero... Acá te dan una regla como, por ejemplo, escoger el máximo de las... En la columna que estás, escoger el máximo de los elementos de esa columna y intercambiarlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Porque esto no estamos viendo, no es parte del laboratorio. Pero vamos a ver un ejemplito. Este... Wow, no hay un ejemplo. Pero el truco es... Este... Ah, mira, tenemos este sistema de ecuaciones. Este número de aquí es muy pequeño comparado con este número. Cuando yo haga la división voy a agregar mucho error de redondeo. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo intercambio de estas dos filas. En general, siempre voy a tomar la fila... Bueno, claro, la fila que tenga el máximo de estos de aquí. La fila que tenga el máximo de estos elementos. Porque normalmente yo estoy mirando una columna, ¿no? Yo veo esta columna. Yo veo esta columna y busco la fila o el elemento en esta columna que tiene el máximo valor absoluto. Que es esto. Que es así como lo denota. Y lo cambio, lo pongo al inicio. Por eso intercambio estos dos. ¿Y por qué hago eso? Ah, porque eso reduce el error. El error de redondeo. Ah, muy bien. Esto reduce el error de redondeo. Entonces lo hago. Hay estrategias un poco más extremas que son la del pivoteo total. Bueno, el pivoteo de escalado también es otra posible estrategia, pero no es tan intuitiva. La del pivoteo total es hacer lo mismo, pero con columnas. Es hacer lo mismo, pero con filas y también con columnas. Porque puedes intercambiar las columnas también, ¿no? Pero bueno. Ya, esto es como una introducción. Bueno, vamos a ver ahora sí a lo que venimos. También te explican cómo invertir matrices. Un poco de álgebra lineal te explican y inversión de matrices. A ver, vamos a seguir dándole una pasada. Seguramente acá lo que te va a decir es que la inversa de matrices es algo que nunca haces. O bueno, no lo dice. No, no lo dice. Ya bueno. Bueno, yo les digo. Entonces la inversa de matrices es algo que nunca... Normalmente no se hace. Es difícil. O sea, no es nada provechoso sacar la inversa cuando en realidad puedes sacar... Puedes resolver un sistema de ecuaciones. Ya bueno. Vamos al capítulo que queremos. Factorización de una matriz. Factorización de matriz. Ustedes se acordarán que hay un método... O bueno, de álgebra lineal. Cómo resolver esto. O bueno, cómo factorizar esto, ¿no? A es igual a LU. Lo que vamos a hacer ahora es programarlo, ¿no? Porque, ah, qué bonito. Nosotros sabemos cómo hacerlo a mano. Pero lo que queremos hacer ahora es programarlo. Porque, ¿cómo le decimos a la computadora que lo haga? Ya. Así que... Bueno, esto sigue siendo teoría de LU. Para que ustedes... Ustedes se acuerdan, supongo. Que es nada más cuestión de hacer operaciones elementales a la izquierda. Y esto de acá que te queda a la izquierda es la... Es el... El L. Y acá... Lo que te queda en el A es el... O bueno, lo que te sale acá como resultado en el A... A N te sale el U. En este proceso... Este proceso forma la parte U igual a la N. A la N. Acá es lo que te queda es el... El U. Y acá le sacas la inversa a cada una de estas. Que es sencillo porque es cuestión de hacer las operaciones inversas. Y te queda el L. El L te quedaría donde está. El L es simplemente la multiplicación de estas de aquí. Ya. Bueno, ustedes pueden leerlo. Lo que vamos a hacer ahorita es el programa. Factorización LU. Bueno, vamos a hacer este programa. Este... Para factorizar la matriz N por N... A. Que A es la matriz N por N. En el producto de la matriz triangular inferior L... Y la matriz triangular superior U. Es decir, A igual a LU. Donde la diagonal principal, ya sea de L o de U. Consta de solo unos. En este caso, por lo general es de L. De L que consta de solo unos. Entrada, dimensión N. Las entradas... I, I, J... O sea, la matriz en otras palabras. La diagonal. Que es 1. O la diagonal de U. O sea, en este caso... Para nosotros siempre la diagonal de L va a ser 1. Ah, entonces empezamos. Este función... Vamos a llamarle LU. Pero vamos a llamarle factorización LU. ¿Por qué? Porque ya hay una función LU en MATLAB. Factorización LU que sea de A. Nada más. Porque necesitamos solamente el A para hacer la factorización LU. Muy bien. Claro, porque vamos a sacar la factorización LU de una matriz. Quizá. El primer paso es seleccionar L1, 1. A ver, espera. La salida, ¿qué cosa es? La salida son las entradas de L y las entradas de U. Entonces, acá voy a poner L, U igual a factorización. Muy bien. Paso 1. Paso 1. Seleccionamos el L1 y el U1. Al satisfacer que L1 por U1 es igual a esto de aquí. Ya, bueno. Bastante raro, ¿no? Bueno, la cosa es que sabemos que L1, 1 es 1. Este es igual a 1. Entonces, este tiene que ser, este lo calculamos, ¿no? El U de 1, 1 lo calculamos que es simplemente A1, 1. Entonces, escribimos acá, este U de 1, 1 es igual a A de 1, 1. Muy bien. Si L1, 1 por U1, 1 es igual a 0, entonces salimos. Y la factorización imposible. Escribimos factorización imposible. Si L de 1, 1 por U de 1, 1 es igual a 0, no es necesario estos paréntesis. Miren, ahora sí me autocompletó. No sé qué está pasando. Ya, sí. Por si acaso voy a grabarlo. Factorización L1. Muy bien. Este, entonces salida factorización imposible. Escribimos display, factorización imposible y return para salir. Vale. Muy bien. Paso 2. Paso 2. Determine U1J igual a A1J entre L1, 1. Entonces, en este caso U1J es igual. Ya, pero esto lo está haciendo para todo el J, ¿no? O sea, ya, si bien es cierto, yo puedo hacer un for. Ya, lo voy a hacer de las dos formas. Primero con for y luego de forma vectorial. Ahorita me va a explicar qué significa de forma vectorial. Ya, voy a hacer for J igual a 2, 2.n. En for. Este U de 1, J es igual a A de 1, J entre L1, 1. L de 1, 1. Acá, ojo, me faltó escribir de aquí. L de 1, 1 es igual a 1. Ya. Esto de aquí haría esto de aquí. Y el otro, que sería LJ, 1 es igual a AJ1 entre U de 1, 1. Acá es su mayúscula. Bueno, todo es mayúscula. Ya, pero algunos pensarán, ah, pero es bastante tedioso hacer esto. Inclusive, o sea, este for de aquí es innecesario. ¿Por qué? Porque estas operaciones se pueden hacer con slices, con rebanadas. Con rebanadas de matrices. Esta operación, ¿qué es lo que está haciendo? A cada elemento de la columna 1. No, de la fila 1. Claro, a cada elemento de la fila 1 lo está dividiendo entre... Oh, bueno, sabemos que L1, 1 es 1, ¿no? Así que no es necesario hacer esto. Ya, bueno. Le está asignando a cada elemento de la fila 1. A partir del 2 en adelante le está asignando esto de aquí. Ah, ya. Entonces, ¿cómo lo pude haber hecho más rápido? Simplemente U de 1,22.cn es igual a A de 1,22.cn. Este for incluido con esto de acá es exactamente esto. ¿Por qué? Porque las operaciones... Bueno, si yo le asigno a una rebanada de la matriz, le asigno a otra matriz, lo hace perfectamente como yo espero, ¿no? A justo exactamente en esta parte de aquí, en la fila 1 y en las columnas del 2 hasta el n, agarro esto de aquí. O sea, le meto esto de aquí. Le asigno esto de aquí. Ah, para esto yo necesito el n. Sí, necesitas el n o simplemente decirle que te vas hasta el final con end. Muy bien. Este, bueno. Y acá lo mismo, ¿no? Esto, pero en vez de J le ponemos 1,22.end. Y acá también 2,22.end. El siguiente paso es hacer esto. Es hacer este paso 3. Y en el paso 3 es un for desde i igual a... Bueno, de i igual a 1,22.n. Ahora sí tengo que tener el n, necesariamente. Este, vamos a hacer antes del paso 1, tener el n es igual a size de a... O sea, size de a1. Voy a ver qué significa este size de a1. Por ejemplo, si a es una matriz de unos, de 3, de 3 por 3, si escribo size de a, me salen las dimensiones, que es de 3 por 3. Pero si escribo size de a1, me sale la primera dimensión, que como yo sé que es cuadrada, este... Ah, muy bien, me salió 3. Perfecto. Ya, entonces mejor usamos el n, ya que estamos, ya que lo tenemos. Ya en el paso 3, for i... Desde el 1 hasta el n. O bueno, este es el 2 hasta el n. Desde el 2 hasta el n. End for... Ya, primero hacemos el paso 4. Paso 4, que es esto de aquí. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Escribimos simplemente que lii... No, l de... L de... No, perdón. U de i, i va a ser igual a a de i, i menos esta sumatoria de acá. Y ustedes pensarán que en set, para hacer una sumatoria, ah, tengo que crear un... un elemento con cero. Tengo que inicializarlo cero y luego tengo que... Ya, y luego tengo que... este... Acumularlo, ¿no? Pero no, no es necesario. En este caso, cuando estamos en Octave, podemos hacer algo un poco más sencillo, que es hacer el producto. Por ejemplo, esto de aquí, ustedes saben que es el producto de dos matrices. Este es el producto de la matriz. Este... O bueno, de dos vectores, mejor dicho. Es el... El... Li... Coma dos puntos por el... L... Dos puntos... El... Dos puntos coma i. ¿Por qué? Porque... Ah, si yo multiplico estos dos de aquí, L de i coma dos puntos. No sé por qué estoy diciendo tan feo. Voy a arreglarlo. Este es el... L... Del... I coma dos puntos por el... U... Del dos puntos coma i. I coma dos puntos es un vector... Vector fila. Y U dos puntos coma i. Perdón. L de i coma dos puntos es un vector fila. U de dos puntos coma i. Es un vector columna. Entonces, cuando yo lo multiplique, ¿Qué cosa me da? Me da un escalar. Fila por columna me da un escalar. Entonces, simplemente hago eso. Menos L de i coma dos puntos. Coma por U de dos puntos coma i. Así que toda esta sumatoria... Ah, ojo. Este... No estos puntos, perdón. Acá sí me he confundido. No estos puntos. Porque sería... No es... No es toda la columna, ¿no? Porque es simplemente... Desde uno hasta i menos uno. Desde uno hasta i menos uno. Desde uno hasta i menos uno. Entonces, aquí le pongo... Desde el uno hasta el i menos uno. Y desde el uno hasta el i menos uno. Paso cinco. Allá. Y aparte tenemos una condición. Si el producto es igual a cero. Más que si el producto es... Si el uno uno. Comía simple. Factorización. Imposible. Y devuelvo. Salgo. Ahora paso cinco. Determinar esto de aquí. U de i. Perdón. U de i coma j. Es igual a uno entre l de i coma i. Pero l de i coma i es uno necesariamente. Para nuestro caso. Es a de i. A de i coma j. Sí. Me parece que lo hubiera traído preparado. Pero... Bueno. Si lo hubiera traído preparado. No hubiera hecho nada ahora, ¿no? Así que mejor lo tipeo. Este l de i coma uno dos puntos i menos uno. Por u de uno dos puntos i menos uno coma j. Ya. Esto es esto que he escrito aquí. Esta sumatoria de acá. Es esto que he escrito acá. De la misma manera. Este es el i. Yo le he puesto este i acá. El j. Y le he puesto este j. El k indica de dónde a dónde se suma. Que es desde el uno hasta el i menos uno. Desde el uno hasta el i menos uno. Muy bien. Lo mismo para el l. L de j coma i. Va a ser igual a. Este uno entre u de i coma i. Por. A de i coma j. Menos. Este. Esa sumatoria. Que. Es exactamente la misma sumatoria. Sí. Bueno. No es exactamente la misma. Pero cambia. Pero cambia un poquito nomás. Acá en vez de j le ponemos i. Y acá en vez de i le ponemos j. Luego si es la misma sumatoria. Finalmente. Con eso acaba el for. Paso 6. Seleccione ln y un. Para satisfacer esto de aquí. Ya sabemos que el ln es uno. Entonces nos quedamos con el un. Finalmente. U de n coma n. No me ha gustado este algoritmo. Yo pienso que pudo haberse reducido bastante. Es igual a. A de n coma n. Menos. Este. L de. N coma. Uno dos puntos. N menos uno. Por. U de. Uno dos puntos. N menos uno. Coma. N. Ya. Y ahí supuestamente se acabó. Paso 7 es. Devolver y salir. Que el paso 7 es innecesario. Porque obviamente al final siempre devuelve y sale. Lo que me he olvidado en un inicio. Es inicializar todas las entradas con ceros. Sí. Seguramente se tiene que hacer eso. ¿No? L es igual a. Ceros. De. N. Y. U es igual a ceros. De. N. Entonces. Ahí. Es. Está el programa. Este. Vamos. A hacer que funcione. Porque. Obviamente no va a funcionar a la primera. O de repente sí. Quién sabe. Ya. Lo guardo. Ya lo guardé. Ahora escribo. Este. Un ejemplito. Acá debe de haber un ejemplito aquí. Un ejemplito como este. A es igual. Lo voy a hacer en un script. Para que no se pierda el ejemplo. Este. A es igual a. Vamos a ponerle. 1,1,0,3. Punto y coma. 2,1, Menos 1,1. Punto y coma. 3, Menos 1, Menos 1,2. Punto y coma. Menos 1,2,3. Menos 1. Y cierro. Ya tengo definida. Mi matriz A. Después lo que yo quiero hacer es. Factorización LU. Factorización LU. De. Este. Mi matriz A. Nada más. Este es mi pequeño script. Y le llame script LU. Le escribo script LU. Y vamos a ver que ya empezaron los errores. A saltar. Error de sintaxis. Bueno, el error de sintaxis es el error más fácil de corregir. Porque es simplemente hacer que la sintaxis funcione. Línea 8. No. Acá. Está aquí. Y claro, este paréntesis de acá me faltó cerrarlo. Lo cual. Perdón, perdón, perdón. Este paréntesis de acá me faltó cerrarlo. Ahora sí. Esos son los errores de sintaxis que son los más fáciles. Y nos damos cuenta que ya empezamos mal. Porque el L salió con puro ceros. Espero poder corregirlo en este momento. A ver. El L, 0, 0, 0. El U sale esto de aquí. Paso 1. Ya salió algo aparte de esto. Vamos a imprimir todos los pasos. No todos. Ah. No, no, no. No está mal. Esto está bien. ¿Por qué? Me faltó acá ponerle punto y coma. Y acá también ponerle punto y coma. Error. Ah, ojo. Acá me faltó hacer un for. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me faltó hacer un for. Este for. El for J. For J. Igual a 1, 2 puntos N. Ah, I más 1, perdón. I más 1, 2 puntos N. Sí. No sé por qué estoy tan distraído. Bueno, la clase pasada estaba mejor, creo. Y acá tengo que hacer el for. Y ya tengo acá mi respuesta del L nada más. Pero yo quiero el L y el U. ¿Cómo obtengo los dos valores? L, U es igual a script L U de... No, perdón. Así no tengo que hacer. O mejor hago simplemente factorización. Factorización L U de A. Y esto lo asigno en L, U. Y acá yo tengo mi L y acá yo tengo mi U. Vamos a ver si coincide. Porque sí, es bastante difícil que coincida. Este es... Uy, no coincido por punto, me parece. Ya, este es mi L y este es mi L. En este último pasito no está yendo bien. Pero... Ah, de seguro porque me faltó inicializar L igual a 1. Sí, 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 es eso. Acá me falta poner L de I coma I igual a 1. Punto y coma. Y esto ejecuto. Ahora sí me sale igual, creo. Me sale igual. A través, a través. Primero lo he escrito bien. 1, 1, 0, 3. 1. Ya, aún no me sale igual. Pero este está bien. 4, aquí está mal. Ya, este pasito también está bien. Y aquí sigue estando bien. Qué raro, yo pensaría que está mal. El último paso, que es el de estas columnas. Y el de esta columna está mal. Si el último paso está mal, quiere decir que justo esta parte de mi código debe estar mal. No, no solamente eso. A ver, veamos. El error tiene que estar acá. Bastante sencillo. Ah, ya. El error es que aquí ya está hasta N-1. Sí. No, tampoco. Pero no ha cambiado nada. Esto me parece extraño. En el paso 3 es desde 2 hasta N-1. Está bien. Ya, entonces. Ah, ya, ya, ya. Y acá al final me falta poner L de 1, 1 es igual a 1. Ya. Vuelvo a ejecutar. No, no 1, 1. Perdón. N, N. N. N igual a 1. Ahora sí. Bueno, por lo menos acá apareció el 1 que queríamos. Pero sigue estando mal. Acá, justo el último valor está mal, ¿no? Y acá, este, este de aquí está mal. O sea, al momento de calcular el L, 5 minutos más. Tiene que salir esto. Con esto terminaríamos. A ver. Este L, I, J es igual a 1 entre I, I. Muy bien. Por. Ya, lo que está haciendo este. Este está calculando este de aquí, ¿no? A todo esto. Y después calcula. Este es para el L. Está calculando por filas. No, perdón. Está calculando este de aquí. Y luego para el L está calculando este de aquí. Y justo es el que me está saliendo mal. Este menos 3 a mí me sale menos 2. A ver. Voy a confirmarlo con el L, U, D, A. Bueno, el L, U, D, A. Lo malo del L, U es que no lo hace como queremos necesariamente. Ya. Ay, ya. Me voy a olvidar de pasar asistencia. Voy a tomarle foto a estas cosas. Listo. Acá falta algo. Un detalle. Ah, ya. Yo creo que este I, J debe ser J, I. Sí, pues esto era. Este I, J tiene que ser J, I. A ver. Perfecto. Muy bien. No. Acá es 3, ¿no? ¿Era 3 arriba? Sí, era 3. Sí, ahora sí. Era un detalle pequeño. Bueno, es cuestión de leerlo bien. No sé por qué estoy tan distraído que me estoy confundiendo bastante. De seguro es porque he dormido poco. Bueno, este es el L, U. Ahora, supuestamente lo que venimos a hacer es el P, A, L, U. Pero el inicio es hacer el L, U. Luego, para hacer el P, A, L, U son pequeños cambios. El siguiente cambio que... Vamos a ver si me da el tiempo de hacerlo. No, no lo pone... No pone el algoritmo, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son los cambios? Es que... ¿Se acuerdan que les dije que hay un método de pivoteo que es encontrar el máximo de la columna y ponerlo al inicio? Pero ese es el cambio que se tiene que hacer. Ya, y seguramente no me alcanzará el tiempo. Pero bueno, yo creo que con esto ya ha sido... O sea, si no lo pone en el libro, seguramente... No, es que no es tan complicado. Yo le he programado alguna vez esto. No es tan complicado. Pero bueno, de todos modos, ustedes lo verán en teoría. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer acá para que se convierta en un PALU? Bueno, eso sería todo. Me hubiera gustado terminarlo. Eso quiere decir, en otras palabras, que no me preparé bien para esta clase. Yo pensaba que era suficiente con leerlo, así que igual que la clase pasada. Pero ya, para la siguiente estaré más preparado. Pero de todos modos, no es excusa. Ustedes tienen el libro, pueden leerlo. No hay problema. Me hubiera gustado explicarlo un poco mejor. Ingeniero, disculpa. El ingeniero Flores, profesor Flores, nos había comentado que hoy día nos iba a entregar una PC domiciliaria. Que la hagamos. Y la entregamos la próxima semana. Bueno, la verdad no me avisó nada. No me ha dado ninguna prueba. Ni tampoco me dijo que haga una prueba. No sabría decirles. Su clase de teoría son mañana, me parece. Entonces, si hay alguna prueba que hay que entregarles, les entregaremos mañana, supongo. Pero la verdad, el ingeniero Flores se la ha pasado de seguro, pero no me dijo nada. Bueno, en fin, muchachos, estoy usando este Zoom de más porque me parece que hay salones que necesitan el aula. Más bien, repasen el PALU. El PALU, traten de ustedes mismos de programarlo. No es complicado. El PALU ustedes pueden entenderlo. La siguiente clase ya lo explicaré todo. Haré diapositivas, creo, porque se me pasa el tiempo programando. Bueno, nos vemos. Tengo que votarlos. Dicen que no. Sí, ya pasé lista. La lista ya la tengo. O sea, le tomé foto a la lista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!